En uno de mis sueños Que sigue aquí Vamos, acércate a mi lado Mi corazón helado No puedo más sin ti Vamos, acércate a mi lado Mi cuerpo está gritando Gritando para ti Oh, oh, oh Ta-ta-ra-ra-ta-ta-ra-ta-ra Oh, oh, oh Ta-ta-ra-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra En cada sola mirada Yo no encuentro de nada Nada más que a ti No, 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 no Y tú eres un exagero Y otro amor no lo quiero Y no eres para mí Vamos, acércate a mi lado Mi corazón helado No puedo más sin ti Oh, oh, oh Vamos, acércate a mi lado Mi cuerpo está gritando Gritando para ti Oh, oh, oh Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra Oh, oh, oh Ta-ta-ra-ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra En uno de mis sueños, la vida ha sido lejos Y yo quedé aquí, no, no, no Y me despertó, tu suave olor, que sigue aquí Vamos, acércate a mi lado, mi corazón en el lado No puedo más sin ti Vamos, acércate a mi lado, mi cuerpo está gritando, gritando para ti Vamos, acércate a mi lado, mi corazón en el lado No puedo más sin ti Vamos, acércate a mi lado, mi cuerpo está gritando, gritando para ti Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo CC por Antarctica Films Argentina